Este sábado 9 de septiembre a partir de las 7 de la mañana será la gran celebración del Día del Niño del Polideportivo en San Isidro de El General. Esta actividad gratuita. A esa hora será la recepción de los participantes y la entrega de los tiquetes hasta agotar existencia. A las 8 de la mañana habrá un breve acto protocolario con la participación de diferentes autoridades municipales y también de la Asociación de Niñez y Adolescencia del Cantón. Después de las 8 y media de la mañana es la apertura de diferentes actividades en los diferentes espacios. Habrá pintacaritas, globoflexia, animación, juegos, zumba, torneo de trompos, cometa, careras de sacos, yaxis y cromos, yoyos, yenga gigante, fútbol, bandera, juegos para niños, bingo, cuentacuentos, karaoke infantil y demás. Así que una serie de actividades que se tienen previstas para este sábado en el Polideportivo en San Isidro de El General.